Número 10. Kessel. Kessel es un dispositivo portátil de cifrado de Internet que puede ponerse en funcionamiento con solo tocar un botón. Kessel utiliza la tecnología VPN para asegurar su conexión a Internet y mejorar así la privacidad y seguridad en línea. Con Kessel, los datos y toda la información confidencial del usuario están protegidos contra hackers, administradores de red o vigilancia gubernamental. Este novedoso aparato lo protege de cualquier fraude electrónico como robo de identidad, de números de tarjetas de débito, crédito y contraseñas. El acceso a Internet sin fronteras digitales estará disponible donde quieras y cuando quieras con tan solo conectar el dispositivo. Número 9. Refreser Box. Limpia y lava tus zapatos y otros sin usar agua. Un lavado en seco parece una buena opción con esta novedosa caja llena de funcionalidades que realizan varias etapas del lavado. Este invento permite tener listos unos zapatos hasta en 20 minutos. La caja donde se hace el proceso de lavado también está adecuada para meter gorras y hasta guantes de boxeo. El proceso de lavado consiste en un sistema que permite que unos rayos ultravioleta eliminen las bacterias. Un ventilador interno mueve el aire por la pieza que se está limpiando y así completa el proceso. Número 8. OBI SmarterWare. OBI ha combinado hardware, software y aprendizaje automático para crear un sistema inteligente de almacenamiento de alimentos. Este gran invento cambiará la forma en que las personas comen, ahorran y compran alimentos. SmarterWare es básicamente un botón con conexión Bluetooth que puedes adherir a un contenedor Tupperware. Usar ese botón es tan sencillo como pegarlo al Tupperware después de que hayas puesto las sobras de comida. Una vez adherido, el botón OBI rastreará el tiempo que ha pasado y un anillo iluminado en el botón cambiará de color, de verde, amarillo y rojo, conforme se aproxima la fecha de caducidad de los alimentos. Una aplicación en el móvil será la encargada de avisarte en caso de que tu comida esté en proceso de echarse a perder. Número 7. Takeoff. Takeoff es una percha inteligente conectada a la red por medio de Wi-Fi que recibe información sobre el clima local y recomienda qué ropa ponerse al instante. Takeoff tiene cinco marcos, cada uno de los cuales muestra diferentes iconos, bien sea calzado, ropa o accesorios. Funciona con electricidad y está adaptado para funcionar en cualquier sitio. La percha está hecha de madera y proporciona suficiente espacio para colgar ropa. Tiene un pequeño interruptor en su lateral para actualizar los marcos, totalmente integrado en su diseño clásico. Además, muestra fecha hora y temperatura exterior. Número 6. Bue. Bue son las primeras gafas inteligentes que se ofrecen en el mercado. Con su estilo clásico y de moda pretenden causar tendencia en la población. En un nivel básico actúan como gafas, ya sean de prescripción, no correctivos o de sol. Bue utiliza una alta tecnología que permite escuchar música sin tener auriculares, ya que transfiere el sonido estéreo a su oído interno a través de la patilla. Además, permite contestar llamadas y escuchar todas las notificaciones necesarias. Es compatible con todos los equipos Bluetooth y con teléfonos inteligentes, facilitando la sincronización con las opciones más ajustadas a cada estilo de vida. Bue posee un estuche de carga portátil y la batería dura hasta una semana. Con su alta tecnología, Bue se asegura que estés a salvo si eres peatón, ciclista o conductor. Número 5. PowerDock PowerDock es una estación de carga rápida móvil inalámbrica, muy potente e inteligente. Su sistema permite un trabajo eficiente y ordenado. Funciona sin esfuerzo y cumple con el sueño de no preocuparse por la duración de la batería y los cables. Es una excelente opción si buscas un cable inalámbrico rápido de alta tecnología. La plataforma permite cargar a la vez hasta 5 dispositivos sin dañar ninguno por sobrecarga, ya que tiene en cuenta la capacidad de cada uno. Es más rápido que un cargador convencional y tiene 2 entradas y 4 puertos de salida que agilizan el proceso de carga. Logra que la batería del dispositivo alcance el 80% en solo 35 minutos. Número 4. Nexpack Nexpack es una carcasa de teléfono, pero a diferencia de una carcasa normal, está provista de módulos para diferentes funciones. Nexpack puede albergar hasta 6 módulos y todos trabajan a la vez sin complicar al otro. Se trata de unos pequeños cuadros a los que se les puede agregar una cámara 3D, un lector de tarjetas y hasta un monitor de glucosa en sangre. Estos pequeños módulos se pueden compartir entre Nexpacks, incluso entre iPhones y Android. Tiene una amplitud de 11 gamas de módulos que se adecúan a la necesidad de cada usuario. Número 3. Bitum 2.0 Bitum 2.0 es un sistema para quitar las manchas más difíciles sin necesidad de utilizar lavadora. Se trata de un bolígrafo de limpieza por ultrasonidos, un equipo compacto y elegante que puede eliminar fácilmente las manchas de toda la ropa. Ahorra tiempo, agua y energía con su novedoso funcionamiento, ya que utiliza tecnología ultrasonica que actúa a nivel microscópico. Basta con introducir en un mínimo de agua la prenda sucia y pasar el bolígrafo por la superficie manchada. Se puede usar en cualquier momento y solo tarda 30 segundos en borrar cualquier mancha. Además es elegante, pequeño, compacto y muy eficaz a la hora de cumplir con la tarea acordada. Para los que no dominan otro idioma además de su lengua madre, MESAI es la mejor opción. Se trata de un traductor portátil que tiene la capacidad de traducir en 17 idiomas en tiempo real. Emprender un nuevo trabajo, negocio o relación ya no será difícil por el idioma si se usa MESAI. Utiliza inteligencia artificial para traducir en menos de 2 segundos y garantiza el 90% de precisión. Su diseño es fino y atractivo, solo pesa 45 gramos y es compatible con operaciones fuera de línea, por lo que es capaz de ejecutarse normalmente incluso si no hay señal. Además no necesita datos móviles para poder funcionar, por lo que se puede utilizar en cualquier país. Número 1. Naked Prosetics La misión de Naked Prosetics es ayudar a las personas con amputaciones de dedos con prótesis de alta calidad personalizadas. La finalidad de esta prótesis es restaurar la capacidad de realizar la mayoría de las tareas, apoyando un estilo de vida activo. Actualmente trabajan con tres modelos de dedos biomecánicos, diseñados para reemplazar la pérdida parcial o total. El diseño funciona como un dedo, utilizando el resto de los dígitos de un amputado para alimentar el dispositivo. Las personas que llevan estas prótesis pueden desde cortar una manzana hasta cargar un maletín, usar el ordenador, abotonarse la camisa y también seguir trabajando. Muchos de los pacientes que usan este tipo de prótesis han perdido dedos en accidentes con herramientas eléctricas, mientras servían al ejército o por infecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!